¿Están tus papás? Diles que vengo por ustedes para que nos vayamos a casar. Bueno, ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo. ¿Quién te crees? Me creo yo, Andrés Asensio. Con mi gobierno en la revolución sí les va a hacer justicia. La vida con un militar no es fácil de una vez velo sabiendo. ¿Por qué traes así la camisa? Mira, queda usted relevado de su puesto y a disposición del foro civil. ¿De qué lo acusan? De asesinato. ¡Triunfó la revolución! ¿Y tienes más? Digo, más mujeres. ¿Y a usted quién la dejó entrar? Soy periodista. Quería entrevistarlo. Tú no quieres ir a ningún lado. Tú eres mi mujer y esta es tu casa. Yo no tengo ni miedo ni ganas. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Dice la señora Catalina que se vaya usted. Ya se acabó el tiempo de militares y de caciques como tú. Ya se acabó la revolución. No lo provoques, Vivas. Vas a echarlo todo a perder. El general está preguntando por la señora. Porque eres mi mujer. Que no se te olvide. Vivas. No. En la señora. Que no se te olvide. ¡Nos salió! No!